hola qué tal cómo están sean bienvenidos a mi canal este es mi primer vídeo estuve muy muy contento de estar aquí de que me estén viendo y pues este va a ser mi canal y en resumen pues este canal lo hago porque la verdad es que soy una persona muy bendecida gracias a mí me ha permitido conocer lugares muy bonitos muy muy bonitos tanto fuera del país o dentro o en mi ciudad o ir a comer a lugares muy ricos y he visto lugares tan bonitos que que sería muy envidioso si me las quedara yo solo o sea solamente para mí y porque al igual que así como usted me están viendo a mí la verdad es que yo he viajado viendo de otras personas de otros youtubers yo he viajado viendo sus vídeos y pues me encantaría lo poco mucho que yo se permita a seguir conociendo viajar me encantaría compartirlo con ustedes que que viajen conmigo no sólo que me tenemos de residuos y se suscriben y me siguen pero no sólo que me sigan sino que me acompañen y sean parte de los viajes o momentos que voy a vivir y pues digo que me acompañan porque en verdad quiero que me acompañen quiero quiero que sean parte de esto de que si voy a tener un bien de seguidores y que no te vean o que no te apoyen o que no les aportes y digo que me acompañan porque les repito o sea yo he viajado viendo vídeos de youtubers de otros pues que tienen experiencia o sea viendo sus vídeos lo que transmiten yo conozco lugares por los vídeos o sea no es porque haya ido sino que pues gracias a esos vídeos esos que te comparten los conocimientos pues de cierta forma te hacen estar ahí o conocerlos entonces quiero yo también puede transmitir eso y que a la gente que a lo mejor ahorita no puede salir o que por cualquier circunstancia ahorita no puede estar en ese lugar pues que conmigo puedan conocer y que a través de de mí o de esta pantalla pues estén pues viajen conmigo y pues nada esperando que les guste en verdad en verdad espero que les guste si tienen alguna sugerencia algún día alguna crítica para mejorar pues con mucho cariño las voy a leer les voy a tomar en cuenta para mejorar y seguir creciendo para poder darles un mejor contenido de calidad que en verdad les guste que me digan así de que sabes que esto esto cámbialo esto mejora lo estamos abiertos a eso o nos gustaría conocer este lugar o nos gustaría conocer este restaurante que nos dio tu opinión porque aquí espero que se permita seguir yendo a muchos lugares conocer muchos lugares probar muchas platillos y muchas cosas pero más que recomendarles algún lugar o promocionar algún lugar más que nada esto se trata de dar en realidad lo que es ese lugar y darles mi verdadera experiencia o sea lo que de verdad viví porque me ha tocado ver que hay vídeos que sacan de lugares y cuando llegas ahí nada que ver con lo que te contaron es un lugar vacío o solitario un llanero así que se trata pues de decirles mi experiencia lo que yo viví lo que yo sentí no es de que lo que yo diga está bien o está mal o sea como digo literal es pues lo que lo que yo sentí lo que yo viví en su lugar y es lo que les voy a transmitir no por quedar bien con el lugar voy a decir cosas bonitas o al revés no porque me caigan mal voy a tratar de de mancharlos o sea no lo que es porque les repito y de lugares que dicen que están muy bien y llegas está bien mal o hay lugares que no los promocionas y tú llegas a esos lugares y están hermosos entonces contarles pues a mi verdad contarles la verdad de cada lugar para que me encuentren pues ese punto de opinión verídico y se puedan basar más en eso y en ese sentido espero pues que que les pueda servir que sea un gran apoyo por ustedes así que pues como les decía espero que pues más que me sigan que en verdad me acompañen que que vamos a estar esta esta locura juntos y pues que les puedo decir de verdad que estoy muy contento hace muchísimo tiempo que quería hacer un canal de youtube no sabía de que siempre quería hacer algo me gusta esto de interactuar así pero no sabe de qué y pues les repito gracias a dios me ha permitido ir a muchos lugares y conocer y dije bueno pues cuánto contenido he desperdiciado cuánto he dejado de compartir entonces creo que ahí es mi nicho espero de verdad que les guste muchísimo espero pues apoyo más que nada que les guste y que pues aprendamos o llevamos algo más juntos que crezcamos juntos que sea un canal de provecho en el cual podamos pues crecer en todos los sentidos que pueda haber repito por mí también estoy muy contento de estar aquí de que me vean espero que les guste espero que sea un contenido de calidad y pues nada los dejo gracias por estar aquí si les pido que pues suscriban que me den la oportunidad espero no fallarles y como les dije pues si algo no les gusta pues me pueden comentar y estamos en la mejor disposición de mejorar entonces eso fue todo por hoy muchas gracias y nos vemos en el siguiente destino chau